hola queridos amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito red viral fabini lamentable pérdida en el mundo del entretenimiento triste enero para el espectáculo mexicano pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like te fuiste en paz papi me educaste me abrazaste me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia vuela alto papi te voy a extrañar mucho se lee en el mensaje sin dar detalles de las causas del fallecimiento el actor posteó un par de instantáneas de su padre que también se llamaba harad con quien de acuerdo a sus propias palabras tuvo una relación complicada pues estuvieron alejados por algún tiempo en entrevista con jordi rosado en 2020 harad recordó que cuando él y su padre se reencontraron los recuerdos de los buenos momentos que pasaron se hicieron presentes y se dieron cuenta que los lazos de amor que los unían nunca se habían roto el comediante dijo entonces sentirse agradecido con la vida por disfrutar el amor que su padre ahora como abuelo le daba a sus hijos reconoció la importancia de ser un papá presente y no olvidar decirle a los hijos un te amo a cada instante hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo